Voy a gozar mi corazón, con mi caldo te alabaré, te alabaré, te alabaré. Voy a gozar mi corazón, con mi caldo te alabaré, te alabaré, te alabaré. Voy a gozar mi corazón, con mi caldo te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré. Voy a gozar mi corazón, con mi caldo te alabaré, te alabaré. Voy a gozar mi corazón, con mi caldo te alabaré, te alabaré. Voy a gozar mi corazón, con mi caldo te alabaré, te alabaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete! ahora te van a dar cake y el pastel déjame un pedacito con fresa para nadie a ella le encanta la apuesta vamos a agarrar el tenedor me la puse de abajo hay que abrazar la querida mira me la puse de abajo me la puse de abajo me la puse de abajo